... Segundo bloque ya aquí en el diario de 35 en Sonda TV. Usted lo ve, lo tenemos acá en el piso precisamente de nuestro canal al candidato de consenso Ichibolasto, máximo referente, Marcelo Arancibia, para lo que son las próximas elecciones del 14 de noviembre. Estamos ahí justamente a 14 días de las elecciones, dos semanas prácticamente, para que volvamos a las urnas, como decíamos, y bueno, por eso lo tenemos acá a Marcelo Arancibia. ¿Cómo está, Marcelo? Buenos días. Buen día, Omar. Un placer estar en este medio de comunicación. Hablábamos recién fuera de micrófono, fuera de cámara, ¿no? De que esto es como todo en la vida, ¿no? Hay que ir regulando las fuerzas, las energías, plantear muy bien las estrategias para transitar todo este camino, ¿no? Llegamos a la última semana de un largo camino que se ha iniciado para ir proponiendo, contando, mostrando cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas, cuáles son los objetivos, mostrarse uno como candidato, qué es lo que le ofrece al electorado, y hay que tener mucho tacto de llegar a esta instancia, pero sin desgastar la imagen, pero además sin que falte eso de contarle hasta el último momento al elector qué es lo que está ofreciendo uno, ¿no? Me imagino que hay que ir buscando el equilibrio permanentemente. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a llegar al 14 de noviembre habiendo construido una identidad. Consenso y Chihuahua ha construido la identidad de ser un espacio político opositor, tanto en el medio nacional como provincial, y como opositor con nuestras propias características, es decir, claramente a favor de un modelo democrático y republicano que creo que está en crisis, tanto en el ámbito nacional como provincial. Por lo tanto, somos muy optimistas del resultado electoral de acá al 14 de noviembre porque, como vos bien decís, venimos transitando una larga etapa donde hemos ido instalando nuestra idea, nuestra propuesta, y hoy podemos decir con mucha claridad que gran parte de la agenda electoral 2021 de San Juan, tanto lo que se debata en la Nación como lo que se debate en la provincia de San Juan, ha sido producto de nuestra prédica, como por ejemplo el tema hídrico, el tema republicano y el tema de las prioridades de cómo se cobra los impuestos, a quién y cómo se gasta la plata. Habló del tema identidad, un tema no menor, a mí me parece que es algo fundamental, incluso uno como persona, creo que es muy importante el tema de definir la identidad, porque define quiénes somos, cómo somos y qué queremos. ¿Ha logrado eso, consolidar esa imagen, Consenso y Chihuahua-Lasto? Sí, porque creo que, primero, que Consenso y Chihuahua-Lasto es una fuerza política nueva, nosotros arrancamos para las elecciones de las PASO con un muy bajo conocimiento de la ciudadanía, tanto del frente como de los candidatos. Logramos el 9% de las PASO y a pesar de eso todavía había un gran universo del electorado que no nos conocía. Creo que esto lo hemos logrado ir compensando en estos 20, 30 días de campaña previo a la general y nos estamos instalando, la gente nos está conociendo y creo que el resultado electoral del 14 va a ser para nosotros muy importante. Hay un escenario de tercios porque la sociedad está buscando eso, no solamente algo nuevo sino que algo que responda a la buena política, a la que a pesar de los años siempre la gente rescata, como es la honestidad, como es la transparencia, como es pararse firme frente a los hechos de corrupción o los hechos injustos. La semana pasada, por ejemplo, nosotros ya veníamos advirtiendo de que había algún funcionario provincial que por la Constitución no podía hacer actividades políticas electorales y ante el silencio y la tolerancia de los funcionarios públicos, fundamentalmente en la legislatura provincial, fuimos y lo planteamos. Estamos hablando de Enrique Conti, que es integrante del Tribunal de Cuentas y usted presenta una nota en la Cámara de Diputados. Y generamos que la legislatura por primera vez en muchísimos tiempos, en muchísimos tiempos debatiera. El debate no fue el que nosotros hubiésemos esperado porque, por ejemplo, la defensa de las diputadas Juntos por el Cambio no era sobre la cuestión del asunto, sino una defensa que estaba muy lejos de la realidad de lo que había que discutir. Porque nosotros denunciamos una falta de conducta, no un delito penal. Por lo tanto, que hayamos presentado esa nota en la legislatura donde se debate la política y la institucionalidad en San Juan es el lugar correcto. La decisión que tuvo que tomar la mayoría no tenía otra porque nosotros decíamos, bueno, acá se pone a prueba si hay un acuerdo de no agresión por estos dos frentes que es lo que nosotros venimos sosteniendo de hace mucho tiempo. Por eso tuvo que mandar los antecedentes al juez de enjuiciamiento, quien será el que se encargue sobre la posibilidad de una sanción o no de este funcionario. Pero, por ejemplo, en tema hídrico, nuestro frente político viene hace mucho tiempo denunciando que el cambio climático, que era algo que científicamente estaba probado que está, iba a ocurrir que el gobierno provincial en estos últimos seis años, como la oposición que ha tenido el gobierno de Sergio Unal en estos seis años, no le pusieron atención y priorizaron otras cuestiones más importantes que la infraestructura hídrica. Hoy la situación del agua en la provincia de San Juan y las consecuencias que esto va a provocar en un sector económico muy grande de San Juan, hay 300.000 personas que viven en forma directa o indirecta de la agricultura que depende del agua, va a ver seducido entre el 30 y el 60% de la producción según dónde están los establecimientos productivos a la vera de los canales de riego. Y esto va a generar, obviamente, que el almacenero, el bicicletero, el que tiene una venta de productos, de servicios, también va a ver disminuido. Y nosotros lo veníamos diciendo y en la legislatura en estos seis años, oficialismo y oposición miraron para otro lado. Hoy todos dicen y debaten que es prioritario el tema hídrico. Bueno, esto también ha sido una victoria nuestra en el término del debate. Y la otra cuestión, nosotros estamos llevando a puntos del debate institucional cuestiones que me parece que la sociedad ya no va a permitir para las próximas elecciones pasas, que es la ausencia de debate. Nosotros tenemos la posibilidad con los medios de comunicación, que son los que están llevando, de punto de vista comunicacional esta campaña, la posibilidad de debatir, charlar con ustedes. Pero acá tendría que haber un debate de candidatos, yo te lo planteé en las PASO, no fue posible y parece que no va a ser posible en la general. Y esto es un deterioro en nuestra calidad, porque al Congreso hay que ir a debatir cuestiones muy importantes, porque el Gobierno Nacional, a mi entender, va a volver a perder las elecciones, va a quedar muy debilitado. Y el próximo Congreso tiene dos misiones fundamentales, sostener institucionalmente este gobierno débil y discutir económicamente cómo salimos de esta crisis económica. Y esa discusión monetaria, fiscal, tributaria, exige que los candidatos les pongan a la ciudadanía qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que vamos a votar y qué es lo que no vamos a votar en el Congreso de la Nación. Salvo con César Chigualasto, de los otros frentes, lo único que hay es un candidato que no asume la responsabilidad del daño que le ha generado el Gobierno a la provincia de San Juan y a la Nación, del punto de vista económico y social, entre otros, y otros frentes que no dice nada, no argumenta nada, y que solamente, bueno, se atiene a algunas visitas de funcionarios nacionales sin decirle a los sanjuaninos qué van a llevar al Congreso de la Nación para resolver este problema. Y ese centro del debate nosotros, el Consejo Chigualasto, lo hemos tomado y yo creo que esto la sociedad lo va a premiar con su voto. ¿Por qué dice que va a volver a perder el oficialismo en las próximas elecciones? Bueno, hay estudios de la ciencia política y de la economía que dicen que con el salario real, en términos de dólar, tan atrasado, tan achicado que tiene la Argentina, desde el 83 de la fecha ningún oficialismo ha podido ganar las elecciones. Perdió Alfonsín, perdió Menem, perdió la Alianza de la Lluva, perdió Néstor Kiner y Cristina Kiner, perdió Macri y es muy probable y muy seguro, hubo un anticipo el 12 de septiembre de que vaya a perder Alberto Fernández, lo cual esto implica que después del 14, acá la Argentina tiene que empezar a construir una idea de Argentina con una economía que permita la recuperación salarial y que permita que vuelvan las inversiones y se empiece a generar trabajo. El principal tema que uno advierte en la campaña electoral es la inflación, es la falta de trabajo, es la recesión y lo que la gente quiere de sus candidatos es escuchar cuáles son sus propuestas y sus ideas para poder resolver estos temas. Y a nosotros, la verdad, a esta altura del partido, hasta que nos molesta de que los otros candidatos no debatan, porque uno quiere debatir, quiere saber qué es lo que piensan, qué es lo que pensamos nosotros, cuál es el talante de cada candidato para poder sostener en un debate parlamentario, porque hay que decirle a estos candidatos, bueno, o a Alberto Allende es diputado ya, pero a Susana Lacear, que al Congreso se va a debatir. Se va a debatir, de eso se trata. Claro, que no me vengan a decir que hay trabajo de comisión, sí, claro que hay trabajo de comisión, pero hay que debatir. Y San Juan debe tener en la Cámara de Diputados, bueno, representantes que debatan las cuestiones nacionales y tenemos la oportunidad de renovación parcial. Bueno, si no debatimos ahora es porque no queremos debatir en el Congreso. Nosotros estamos dispuestos a ser protagonistas de ese debate nacional. Hablaba de la crisis hídrica, que me parece un tema central para la provincia. ¿Cuál es la propuesta de la Constitución Socialista? ¿Cuál haces posibles soluciones? ¿Qué va a plantear en el Congreso de la Nación? Bueno, vos fijate que en la legislatura provincial en la última sesión se renovó por un año más la emergencia hídrica y se le agregaron algunas peticiones de los productores de los llegantes, que en caso de show de agua, mandarlo al procedimiento de flagrancia y hacer una asociación pública y privada para explotar los pozos de agua en las fincas privadas, para un fin público y privado, para lo cual el Estado debiera hacerse cargo de los costos de producción de esos pozos, energía, arreglo de las bombas, etc. Ahora, ni oficialismo ni oposición le ponen el cascabel al gato, porque si acá ya llevamos la peor sequía de los últimos 113 años y las proyecciones en los próximos 5 o 6 es que esto se va a agravar. No solamente hay que declarar la emergencia para disponer de los recursos tributarios o presupuestarios indispensables para convertir a San Juan con una infraestructura semejante a lo que hay en otros países y poder optimizar el uso del riego del agua, como pasa en Israel, sino fundamentalmente acá lo que hay que tomar una decisión que nadie quiere tomar y el único que lo plantea es concienso y llegó al astro. Mientras dure esta sequía no se pueden dar nuevas concesiones de uso de agua para ningún sector. Por ejemplo, agricultura, industria, megaminería. Y ahí está el tema. Nosotros tenemos legisladores provinciales y en la Nación que no están dispuestos a suspender nuevas concesiones hasta que pase la crisis hídrica. Vos fijate que San Juan ha tenido la posibilidad de contar con diques que han retrasado las consecuencias de la sequía. Si nosotros no tuviéramos esos diques, se hubiese acelerado la sequía y el proceso de desertificación. Y estamos hablando que tenemos algunos sectores que han logrado una buena performance productiva, como por ejemplo el tema del tomate, pero que se pone en riesgo que se pueda perder por falta de agua o hacer caer dramáticamente el rinde. Y así el tema de la vitivinicultura, etc. Entonces, nosotros en el Congreso no solamente tenemos que ir a tratar desde el punto de vista tributario, fiscal o al insistivo económico para poder mitigar las consecuencias económicas y sociales. A los trabajadores hay que asistirlos desde el punto de vista nacional. Pero también tenemos que instalar en la provincia de San Juan cuestiones que son de su competencia, como es o no dar concesiones de nuevo derecho de agua. Y si esto no ocurre, bueno, lo que va a pasar es que se va a priorizar un sector sobre los otros y pronto vamos a ver los sanjuaninos cómo los árboles se secan, cómo las plazas y los paseos públicos no van a poder ser llegados y hasta puede llegar a afectar el consumo humano y sanitario. Porque si solamente hay agua para el 30% de todas las necesidades que requiere la provincia de San Juan, significa que la política tiene que administrar esa escasez. Y lo que no quiere hacer ni el gobierno provincial ni la oposición es administrar esa escasez. Y están poniendo en peligro la situación económica y social, incluso el acceso como derecho humano del agua, de todos los sanjuaninos. Y esto es grave. Y esto merece un debate político que los otros candidatos no nos están negando. Eso es uno de los aspectos, entiendo yo, de la cuestión productiva para la provincia, el tema de lo productivo, la agricultura, todo lo demás. ¿Y en el tema de la minería? Bueno, la actividad minera es una actividad constitucional. Lo que nosotros proponemos es que las instituciones tienen que hacer una absoluta transparencia y eficacia para ejercer el control. Incluso en el tema de las concesiones de derechos de agua. Me parece que San Juan lo que necesita es diversificar su producción, su matriz productiva y por sobre todas las cosas priorizar el principal capital que tiene una sociedad. No hay nación que no ha crecido en términos económicos, que ha distribuido la renta en términos equitativos, que es el recurso humano. Lo más importante en Japón, o en Corea del Sur, o en Taiwán, o en Alemania, en los países industriales y tecnológicamente dominante de la economía mundial, que es a lo que vamos, es el recurso humano. Nosotros creemos que todas las actividades se tienen que desarrollar a partir de un factor, la educación. Hoy, el mundo que está tan interconectado nos permitiría que nuestra juventud, que ve que no tiene futuro ni presente en el país, en la Argentina, pueda insertarse esa economía globalizada a partir del recurso humano. Para lo cual, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad educativa a lo largo y a lo ancho del país y volver a hacer lo que Sarmiento hizo en el siglo XIX, una verdadera revolución educativa. A nosotros nos gustaría que ese fuera el eslogan de nuestra propuesta o de un futuro gobierno. La revolución educativa en términos salmientinos, adaptada al siglo XXI y que permita a nuestros chicos, a nuestras chicas, poder tener una educación que les permita producir a través de su inserción en el mercado global. Todo lo otro se va ordenando. Nosotros necesitamos un sector agropecuario e industrial que genere en San Juan un modelo como se ha generado en el sur de Italia o en Israel, a partir de una buena administración del recurso hídrico. La explotación racional de nuestros recursos naturales en la montaña también tiene que ser objeto de una inserción a los fines de poder colaborar, por ejemplo, con el cobre en el cambio climático. El cobre, el litio se han convertido en minerales que son indispensables para sustituir la matriz energética fósil. Nosotros tenemos esos recursos, tenemos que explotarlos racionalmente y tenemos que a partir de ahí generar una industria y una actividad de servicio global que nos permita aprovechar y salir de esta situación de atraso económico y social que padece Argentina y San Juan con otros sectores mundiales. Tenemos que discutir esta cosa y asumir el desafío cómo San Juan se inserta en el mundo por conocimiento y productividad, porque si no nos quedamos en un modelo económico del siglo XX, XIX, que está claro que no sirve para la totalidad de la población argentina y San Juanina, cuando uno recorre la provincia se da cuenta que el modelo actual es un modelo para un tercio y quedan fuera marginados del disfrute de la economía dos tercios. Por eso es que tanta pobreza, tanta indigencia, por eso tenemos jubilados y pensionados que cobran por debajo de la mínima, por eso que la principal herramienta de trabajo para este gobierno son las becas o los programas sociales que se dan de la nación, de la provincia. Y eso hay que ir trabajándolo para reconvertirlo en un trabajo genuino, en actividad económica que permita a San Juan rápidamente salir de la trampa del salario medio y lograr excelentes salarios que estén por encima de la inflación. Pero para eso tenemos que resolver y atender la madre del bollegó que es la inflación. Y nosotros queremos ir al Congreso a discutir para tener una moneda en serio. Desde las PASO hasta ahora, ¿han cambiado cosas? ¿Lo han podido usufructuar de la mejor manera? ¿Han avanzado en la conquista de nuevos electorales? ¿Entiende usted? ¿Ha sido favorecido, ha sido aprovechado ese tiempo por parte del Consenso de Chivalato? Sí, nosotros no conocemos de encuesta de opinión que haya realizado algún otro frente. Nosotros no lo podemos hacer. Son todas sensaciones e impresiones que tenemos en cada caminata, en cada reunión que estamos llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y es que nosotros sabíamos que partíamos de un bajo nivel de conocimiento como frente y como candidato y que hemos ido creciendo. Y ahora sí, cuando uno va por la calle empieza a darse cuenta que la sociedad lo empieza a reconocer como un frente con una identidad propia y con candidatos que son, digamos, disruptivos en relación a lo que se ha visto en los últimos 20 años. Porque nosotros sí decimos cosas. Y a partir de ahí creo que hay un universo electoral muy interesante en el sentido de que está esperando algo nuevo, algo distinto. Y que la elección de las PASO votó sin conocernos. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué quiere de distinto? ¿Qué necesidades quiere satisfacer que no están satisfechos? Bueno, hay una parte de la sociedad muy grande, los sectores medios y bajos, muy golpeados por la situación económica de la Argentina y de San Juan, en especial desde el año 2018 a la fecha, que está harta, literalmente, está harta, cansada. No quiere saber nada con los otros dos frentes y busca algo, una alternativa nueva. Por eso nuestra gran responsabilidad de presentarnos, de decirle qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer y, bueno, pedirle con humildad y con respeto que confíen con su voto y nos respalden para poder llegar al Congreso de la Nación. Eso significaría para San Juan hacer historia, porque estaríamos rompiendo un esquema que, bueno, está agotado. Acá se habla mucho de una paz política que en realidad esconde la paz de los cementerios. Cuando uno va a una legislatura, a un consejo y no hay debate, no hay pugna por discutir distintos modelos productivos y sociales, se da cuenta que nuestra democracia está en una situación de debilidad extrema. La posibilidad de que aparezca un tercer frente y plantee cosas, y diga cosas, y cuestione el estatus quo para la sociedad, una parte importante, creo que es una novedad más que interesante y una gran opción electoral. Por eso somos muy optimistas de que el 14 de noviembre demos la sorpresa y entremos al Congreso de la Nación en un escenario de tercios. 9% en las PASO, ¿cuánto cree que se puede llegar en estas? ¿Cuánto lo va a incrementar? Bueno, nosotros no debiéramos ser duplicados por el primero, por lo tanto tenemos que más que duplicar nuestro caudal electoral. Nuestro optimismo está en esto, por ejemplo, ayer se ha conocido una encuesta donde dice que el 30% del electorado decidió su voto a último momento. Y también sabemos que esa gran cantidad de electores y mucho más no nos conocía en las PASO. La posibilidad de que no hemos instalado, que nos conozcan por nuestra idea, nuestra propuesta, nos lleva a pensar de que podemos ser una gran sorpresa electoral el 14 de noviembre y que muchos de esos sectores de la sociedad y de la ciudadanía que está cansada, está harta de lo que ha visto en los últimos años, decida dar un paso importante y cambiar su voto para algo que, bueno, que es novedoso, pero que en realidad viene a llenar un vacío que tiene la política de San Juan. Yo cuando estuve el jueves pasado en la legislatura para ver la solución que se le daba al tema del miembro del Tribunal de Cuenta, con honrosas excepciones, vi un debate sin argumentación, de hecho absolutamente fuera de foco de lo que se estaba hablando, de una pobreza que es consecuencia de la falta precisamente de debate. En la legislatura, en los consejos, no se discute lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en los vecinos. Nosotros en este sentido queremos volver a traer a la política de San Juan el debate. Y en esa compulsa, porque está la izquierda que también pretende posicionarse como tercera fuerza y que también va en busca de ese electoral que está descontento, ¿cómo están en esa compulsa con la izquierda? Bueno, el tema con la izquierda es que ellos no tienen la visión que nosotros tenemos de cuanto a un sistema democrático. Ellos no han renunciado a las banderas de la dictadura del proletariado. No creen en la democracia, no creen en los derechos humanos y en los derechos de la minoría, y no creen en la economía de mercado. Seguramente debe haber parte de la sociedad sanjuanina que aspira a ese modelo comunista, marxista, del cual nosotros estamos muy lejos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos y en las minorías, creemos en la economía de mercado. Y junto con el Frente Todos y Juntos por el Cambio estamos discutiendo cuál es ese modelo de democracia. El Frente Todos claramente tiene una visión populista de la política y la economía. Y Juntos por el Cambio San Juan yo creo que es muy difícil caracterizarlo porque son muy pocas las cosas que ellos dicen o hacen. Generalmente hacen seguidismo del gobierno provincial, por lo tanto tenemos que entender que ellos comparten esa visión populista de la economía y de la política. Y en esa coincidencia en la que habla usted, Juntos por el Cambio, con oficialismo, en lo que han recorrido ustedes desde las últimas elecciones hasta ahora, ¿a quién considera que le van a sacar más votos? ¿A Juntos por el Cambio o al oficialismo? Bueno, a ver, la gente está muy afectada por la situación económica que se lo atribuye hoy al Frente de Todos, pero también reconoce gran parte de responsabilidad del anterior gobierno. Por eso que hay gente que está buscando una alternativa nueva. En el caso de San Juan es muy especial porque si vos vas a Córdoba o a Mendoza y te sentás en un café a escuchar la radio, la televisión, hablar de un diario, vas a ver que hay una nítida diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en estas provincias porque representan dentro del sistema democrático proyectos distintos. Vos cuando venís a San Juan y ves los medios, escuchás la radio, la televisión, o lees el diario El Sonda, te das cuenta que escuchás a los referentes de estos espacios políticos y piensan igual. Y esto es un problema para la democracia porque si todos pensamos igual significa que solamente uno piensa. Entonces lo que necesita la provincia de San Juan es la diversidad, incluso dentro de los frentes. Acá hay un tema que no es menor y es que la democracia interna dentro de los frentes, ya no podemos hablar casi de partidos políticos, sino de frente de partidos políticos se ha reducido al mínimo. El que no está con el líder de turno queda marginado. Y eso no es democrático porque más allá de las diferencias, todos tienen el derecho de participar y ser protagonistas desde su espacio político. Nosotros estábamos en Consenso y Chihuahua porque no nos dejaron entrar a la oposición. Y no nos dejaron entrar porque no querían que habláramos. O sea, querían, en todo caso, hacer una campaña silenciosa. Y esa propuesta que no se dio porque directamente no quisieron que entráramos, bueno, también es un signo de una visión autoritaria del poder por quienes conducen juntos por el cambio y que creo que tienen que estar terriblemente arrepentidos porque nuestro resultado electoral que ha dado a San Juan la posibilidad de que hoy hay más gente que vote oposición que oficialismo, le deja pendiente todavía la discusión de qué tipo de oposición. Yo no quiero estar en una oposición donde se consienta o se justifique en la legislatura la violación de la Constitución como pasó con el miembro del Tribunal de Cuentas. Yo quiero una oposición que sea defensora y garante del cumplimiento de la Constitución. Yo quiero una oposición que en la Nación y en San Juan discuta el modelo productivo que, por ejemplo, tiene la provincia donde se ha despreciado la cuestión hídrica. Y no ponerme al lado del gobierno con un modelo que creo que está afectando a gran parte de los sanjuaninos y que se está viendo ya por falta de riego en nuestro campo. Bueno, me parece que esta es una discusión que se va a postergar para el 2023 de qué tipo de oposición necesita San Juan. Por lo pronto, lo importante es que al Congreso de la Nación llegue una diversidad. Creo que está claro que o Alberto Allende y Susana Lassiar casi tienen un pie dentro del Congreso y lo que se decide es el tercer diputado nacional. votar a Bones es acelerar la crisis de un gobierno que está absolutamente presa de una interna propia porque no se sabe si gobierna Cristina o Alberto. Votar a Cornejo es votar a lo más representativo de lo peor de la oposición de San Juan. Este señor tiene una denuncia penal en la justicia y si vos sos una persona de bien te presentás espontáneamente y esclarecés qué pasó con la plata del PRO. Ahora, si no te presentás y estás especulando que te llame y no te llame en la justicia y no estás obrando con lo que vos decís ser un republicano. Si a eso vos le sumás que hace tres meses un fiscal tiene la causa penal en su despacho y no lo cita a declarar a este señor, bueno, está claro que en San Juan no están funcionando las instituciones. Y el tercer candidato, humildemente, es el que habla y que creo que representamos algo muy distinto y algo que la gente está reclamando y está deseando que una oposición verdadera, no impostada y que realmente cumpla con estos postulados democráticos republicanos que del otro lado no se ven. Bueno, debo decir que ha dosificado muy bien la respiración para contar, creo que ha contado todo, ¿no? Ha dicho todo lo que quería decir o le quedó algo. No, es parte del expertise de la campaña. Claro. Creo que si volvemos a las primeras grabaciones de julio, me ha dado esto una práctica que, bueno. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que el que está del otro lado de la pantalla tenga la visión completa, ¿no? De lo que quiere expresar cada uno de los candidatos para que después saque sus conclusiones, ¿no? Por supuesto. Que no le queden dudas que el candidato pueda expresar todo lo que pretende, lo que quiere precisamente para ese elector, ¿no? Así que le agradecemos la visita y seguramente antes de las PASO vamos a volver a charlar un poco más sobre todo esto. Va a ser un placer, Omar. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Arancibia, entonces, de Conceso de Chigualasto, candidato a diputado nacional para las próximas elecciones del 14 de noviembre. Tengo que darle paso a Jorge Pereira para que le dé...